Aquí estoy con mi amiga y clienta, Carmen, que siempre confía en mí. Hola, hermosa. Que ella se vino a buscar para ella y para su hija, HGH, los T's. Vamos a darle el passion. Acaba de operar hace un tiempito de la cadera. Tenemos que ponernos llenas de energía. Sopra la circulación. Eleva la libido, Carmen. Así que tu marido que se prepare. A tu salud y éxito. Salud, salud, salud. Salud para la gente. La verdad, ¿eh? ¿Qué tal? Es riquísimo. ¿Viste? Es espectacular. Se hace bien mejor. Encima. Pero simplemente... Con gusto que tiene. Mirá, ¿eh? Y no sabía que lo estaba grabando. ¿Y el HGH? ¿Qué tal? ¿Bien? Es muy rico. Tiene sabor a uva. Me encanta tomarlo. Es resveratrol. Me encanta tomarlo. Lo preparo, así fresco. Hace muy bien a los huesos. Lo voy tomando. ¿Cuándo viste? Cuando vi lo que decía, para qué servía, dije, este me viene bien a mí. Así que bueno. Vamos a... Sí, porque además de ser rico y rejuvenecerte por dentro y por fuera, te ayuda a toda la parte ósea. Te regula la presión, baja el colesterol. ¿Qué más? ¡Qué rico! ¿Qué tal de tus uñas? Aparte de la presión, los huesos. Yo tenía problemas en las uñas. Se me parten de nada. A Carlos le pasaba lo mismo. Y ahora está con las uñas duras. Un montón que estoy tratando de hacer tratamientos. ¿Las ven mejor? Por ahora sí, me parece que están mejor, no se me cortan, no se me levantan. ¡Qué bueno! Y hace muy poco que estoy tratando. Sí, hace poco, imagínate. Hace menos de 10 días, así que... ¡Guau! Y ya ves todos esos resultados. Muy bien, clienta feliz. Gracias.